¿Quieres realmente la suerte en tus manos? Pues ahora llegó tu oportunidad de ganar, porque en base a la numerología, la astrología y al conocimiento cabalístico, te presento los números ganadores para esta semana, de lunes 24 al domingo 30 del mes de octubre. Ahora te doy algunos consejos que otros ganadores han puesto en práctica y les funciona de maravilla. Número 1. Siempre mantén una actitud positiva. Dudar si vas a ganar no te sirve de nada. Número 2. Trata de jugar siempre la misma combinación de números, porque poco a poco la suerte se irá acercando. Número 3. Mete tu boleto ganador en tela de color blanco. Envuélvelo muy bien para que los números se vayan calentando y se active su vibración. Número 4. Nunca elijas números al azar. Tiene que ser números que te convenzan o que signifiquen algo para ti, porque así le impregnas tu energía. Y Número 5. Estudia los números anteriores para saber qué números salen más y qué números salen menos, para detectar algún patrón que te ayude a ganar más rápidamente. Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Ahora vamos con los números ganadores de Norteamérica y España. Para México, los números que más salen en esta semana para el melate, el tris, el chispazo, la lotería y todos los demás sorteos son... Sesenta y ocho Veinticinco Sesenta y tres Veintisiete Veinte Treinta y cinco Buena suerte a todos. Para Estados Unidos Para Estados Unidos, los números que más salen en esta semana para... Mega Millions Powerball Day Five Bingo Y todos los demás sorteos son... Dieciséis Cero tres Treinta y cuatro Sesenta y dos Setenta y cinco Diecinueve Diecinueve Buena suerte a todos. Para Canadá, los números que más salen en esta semana para... La Loto Western La Lotería Y todos los demás sorteos son... Dieciocho Ochenta y cinco Cero dos Cero dos Cincuenta y nueve Treinta y cinco Treinta y cinco Setenta y ocho Buena suerte a todos. Para España Para España Los números que más salen en esta semana para... Euromillones El Gordo Bonoloto Y todos los demás sorteos son... Veintisiete Veintisiete Catorce Veintisiete Catorce Veintidós Ahora vamos con Centroamérica y el Caribe... Para Guatemala Los números que más salen en esta semana para... La Lotería Bingo Y todos los demás sorteos son... Sesenta y dos Sesenta y dos Cincuenta y cuatro Ochenta y cinco Doce Ochenta y ocho Setenta Buena suerte a todos. Para Honduras Los números que más salen en esta semana para... La Loto Pega tres La Lotería Y todos los demás sorteos son... Ochenta y seis Setenta y ocho Dieciséis Treinta y cuatro Doce Quince Quince Buena suerte a todos. Para El Salvador Los números que más salen en esta semana para... La Lotería Bingo Y todos los demás sorteos son... Cero siete Treinta y nueve Sesenta y siete Noventa Noventa Veinticinco Veinticinco Once Buena suerte Buena suerte a todos Buena suerte a todos. Para Costa Rica Los números que más salen en esta semana para... La Loto Tres monazos La Lotería Y todos los demás sorteos son... Y todos los demás sorteos son... Ochenta y nueve Cincuenta y ocho Sesenta y tres Treinta y dos Veintiséis Setenta y nueve Setenta y nueve Setenta y nueve Buena suerte a todos. Para Panamá Los números que más salen en esta semana para... La Lotería Bingo Y todos los demás sorteos son... Treinta y seis Catorce Cuarenta y tres Cuarenta y tres Doce Cincuenta y uno Veintidós Buena suerte a todos. Para Cuba Los números que más salen en esta semana para... La Lotería La Bolita Y todos los demás sorteos son... Doce Doce Sesenta y tres Treinta y siete Noventa y nueve Cuarenta y ocho Diecisiete Buena suerte a todos. Para República Dominicana Los números que más salen en esta semana para... La Loto Lega Cuatro La Lotería La Lotería Y todos los demás sorteos son... Veintiséis Sesenta y cinco Setenta y ocho Veintinueve Cuarenta y dos Ochenta y cuatro Cuarenta y cuatro Buena suerte a todos. Para Puerto Rico Los números que más salen en esta semana para... La Loto Powerball La Lotería Y todos los demás sorteos son... Dieciocho Veinticuatro 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 Seisenta y uno Seisenta y uno Treinta y dos Cuarenta y nueve Veinticuatro Buena suerte Buena suerte a todos. Ahora vamos con Suramérica Para Colombia Los números que más salen en esta semana para... El Baloto El Chance El Dorado La Loto Loterías Y todos los demás sorteos son... Quince Treinta y cuatro Cincuenta y tres Setenta y uno Treinta y uno Diecisiete Buena suerte a todos. Para Venezuela Los números que más salen en esta semana para... La Lotería El Chance Caliente Tachira Y todos los demás sorteos son... Cincuenta y ocho Ochenta y nueve Setenta y seis Treinta y cinco Cero cuatro Cero cuatro Treinta y nueve Buena suerte a todos. Para Ecuador Los números que más salen en esta semana para... La Loto El Pozo La Lotería Y todos los demás sorteos son... Trece Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Setenta y cuatro Cuarenta y cuatro Ochenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y siete Veintiocho Buena suerte a todos. Para Perú Los números que más salen en esta semana para... Ticho El TINV Para Chile, los números que más salen en esta semana para el quino, la loto, la racha, la lotería y todos los demás sorteos son. Cero tres, veinticuatro, noventa y cinco, setenta y nueve, treinta y seis, cincuenta y siete. Buena suerte a todos. Para Argentina, los números que más salen en esta semana para la loto. Quimielas, lotería y todos los demás sorteos son. Doce, noventa y uno, ochenta y tres, sesenta y cinco, sesenta y nueve, cuarenta y cuatro. Buena suerte a todos. Para Paraguay, los números que más salen en esta semana para... Quimiela, la loto, la lotería y todos los demás sorteos son. Dieciocho, treinta y siete, cincuenta y cuatro, veintiuno, sesenta y dos, veintitrés. Buena suerte a todos. Para Uruguay, los números que más salen en esta semana para... Tómbola, cinco de oro, quinielas, la lotería y todos los demás sorteos son. Cero seis, treinta y siete, cincuenta y nueve, noventa, cincuenta y tres, veintiuno. Buena suerte a todos. Para Brasil, los números que más salen en esta semana para... La loto, la quina, megacena, la lotería y todos los demás sorteos son. Treinta y cinco, veintinueve, diecinueve. Diecisiete, quince, treinta y tres, doce. Buena suerte a todos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.